El Comité de Huelga Nacional Seguimos diciéndole a la señora ministra que no nos trate de alguna manera a sabotear la huelga, que nos respete el derecho constitucional, el derecho internacional que tenemos en los tratados internacionales. También es oportuno darle los agradecimientos a la CU, al doctor Fabio Arias y a la CU, a la USO, su directiva Arauca, también a la CU del departamento Arauca, a la doctora Jessica Rocha, a su secretario general, que nos han brindado el acompañamiento permanente. Nos han apoyado también con temas de hidratación y de refrigerio. Es verdad que este es el acompañamiento que estamos llamando a todas las demás organizaciones sindicales, que estamos llamando también a la solidaridad de la comunidad, que nos entiendan, que nos disculpen. Pero esta es una justa lucha que desde el año 2013 y hasta la última negociación del 2023-2025 nos las hemos ganado en negociación, en mesa de negociación, donde las administraciones fueron conscientes y se comprometieron a cumplir. No salir más compañeros de agua tibia que van a dar una bonificación y al día de hoy las cuentas bancarias siguen estando en cero. Y una bonificación no a capricho de la administración, sino de acuerdo a lo negociado, que es cada año, no por única vez este año como lo quiso hacer ver ayer por redes sociales y por medios de comunicación, pero nosotros no podemos aceptar y cambiar lo negociado. Lo negociado se respeta, se cumple. Casa de Herrero, Asadón de Palo. Gracias compañero Humberto, muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Acompañándonos. Presidente, también acompañando esa lucha. Bueno, buenas tardes. Aprovechar este momento en un saludo muy especial por parte de nuestra compañera presidenta de la CUT, Jessica Rocha. Yo hago parte de la CUT también como fiscal. Y la verdad estamos solidarizándonos con los compañeros del ministerio a nivel local y a nivel nacional, por parte de la central unitaria de trabajadores. Es así como lo decía el compañero, pues le estamos solicitando al gobierno nacional que de una vez por todas tengan en cuenta nuestra solidaridad. Esto es lo que ellos ya tienen plasmado y ganado para que se le cumpla y esto pueda volver a la normalidad. Nosotros como CUT estamos haciendo la invitación para el próximo miércoles 12 de junio a partir de las 2 de la mañana acá en las instalaciones del ministerio donde vamos a hacer un intercremial, un intersindical. Llamamos a todos los sindicatos oficiales a la CUT, a todos los que estamos acá en el municipio de Arauca para que hagamos el acompañamiento, intercambiemos temas coherentes a lo que estamos haciendo acá para ver qué otro camino seguimos, lógicamente, en pie y en favor de los compañeros que en este momento se encuentran en la huelga. Nosotros estamos acá al tanto, estamos visitándonos lógicamente cada momento y vamos a estar ahí pendientes porque este es mandato que tiene la CUT a nivel regional y a nivel nacional. ¡Gracias!